Fue un día como cualquiera, nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrapo Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada, con una simple mirada comenzó a ver nuestro amor Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí, y todo gracias a ti Tan hermosa eres por fuera, como nadie en la tierra Y en tu interior habita la nobleza y la bondad Hoy la palabra amor Tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo por los ojos Ahora todo es tan claro Es a ti a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios... ¿Tú sí querías de las... de las... de las... de las... ok Yo sí quiero... Ok ¿De las cuantas? ¿De las cuantas? Ah, ¿quién sabía? Creo que la doctora me la va a dar una... Pásame, dale Mira, esta viene... Ahí compromete Sí, pásame ¿Puedo hacer otro o qué estás? Sí un poco duro casi la desnucas yo también voy a maquillar a unas muchachas yo pensé que iban a hacer moles para tu boda que se iban a servir ay que rico olía a Birria con tu suegra ya se los invitó a comer a poco hay comida? no no se que hayan comido a veces me adelanta yo con hombra siento que acá hace mucho cuidado y ven nosotros le pido cuando le digo aquí huele a comida esta en la casa agarra tu cabeza es que el chiste de la pestaña es abrir el ojo no es tanto que se te ve que traes pestaña postiza es de las pestañas yo me pongo de estas otras porque en el restaurante es como que ay unas postizas que tienen porque los son tuyos exactamente si pero no yo no me las compro además las envidiosas nunca faltan es así odianme no me odies por bonito ya ya nos faltaron tres vamos a ver mira hacia arriba no 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 yo creo que a lo mejor si como no contestaste tu como no contestaste dirian que te la hayan robado estas cosas yo tengo una vez ya una vez ya fueron trescientos ya te dejo para ti No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Alondra, vení. Alondra, ven para acá, ven, acá estoy atrás, ven, 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 tómate una botón. Ahí ponte el medio, ahí el medio ponte. Ahí ponte el medio, ahí el medio, ahí el medio, ahí el medio, ahí el medio. Gracias. 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 Gracias.